Mi nombre es Juan Luis Vivero Escoto, soy profesor en la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte, soy profesor asociado en el Departamento de Química, tengo aquí 10 años que inicié mi trabajo primero como profesor asistente, después fui promovido a profesor asociado. Hice mi doctorado en la Universidad Estatal de Iowa, de ahí hice mi postdoctorado en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Yo tengo una licenciatura, una ingeniería en química del Instituto Politécnico Nacional en México y también tengo una maestría de hecho en ingeniería química, también del Instituto Politécnico Nacional. Mi objetivo era seguir el lado académico, entonces por eso hice mi maestría, que la hice en paralelo cuando estaba trabajando en la industria. Pues, lo que me inspiró, bueno, la inspiración surgió cuando estaba pequeño, relativamente pequeño, digamos que en la escuela secundaria, estamos hablando, incluso más escuela primaria, estamos hablando de 9, 10 años, 12 años. La inspiración original de ser un científico surgió a través de la lectura, leer un libro que se llama Cazadores de Microbios. Eso me inculcó la semilla, el ánimo a ser investigador, no sé, la forma que está escrito ese libro me apasionó, cómo estos científicos descubrían microscopios, descubrían células, descubrían microbios, cuál era el efecto de esos microbios, los científicos, las vacunas. Por ahí fue la primera semilla, digamos, que me inspiró a mí a ser científico, no propiamente profesor. Después, con mi progreso en los diferentes niveles educativos en México, pues, me fui dando cuenta que para ser un científico, bueno, tenías que tener una educación, no solamente a nivel licenciatura, pero tenías que tener un doctorado, tenías que seguir un postdoctorado. Que esa era mi trayectoria original, aunque cuando terminé mi licenciatura, que es una ingeniería en química, fui a la industria, que eso también fue una parte importante de experiencia en mi vida, porque hice algo diferente y, bueno, al final me di cuenta que eso no era lo mío, no era lo que me llenaba. Aunque saqué muchas cosas positivas de esa experiencia, pues, regresé a seguir un doctorado. Una de las cosas, de las experiencias positivas que saqué en la industria fue que me dio la confianza para hacer mi doctorado en otro país. Yo creo que si no hubiese estado en la industria y hubiese seguido el camino de terminar mi licenciatura y seguir un doctorado, lo más probable es que yo estaría en México. Estaría como profesor, porque al final esa es y ese era mi objetivo, pero estaría en México. Entonces, la industria me dio esa confianza y decidí venir a hacer el doctorado aquí en Estados Unidos. Tuve la fortuna de que aceptaron mis aplicaciones, que tuve ofertas para seguir el doctorado. Y, bueno, de ahí, pues, ya es el camino que comento. Entonces, aquí en UNC Charlotte tuve la fortuna de pasar todas las diferentes etapas. Vine a hacer mi entrevista. Al parecer, a mis colegas les gustó lo que propuse como proyecto. Todos les gustó mi background y me hicieron una oferta. Entonces, este... Y, bueno, acepté la oferta porque la universidad, aunque es una universidad, digamos, pequeña en el sentido de... Desde el punto de vista de investigación, digamos, no es una universidad como Chapel Hill, que es considerada R1, R1 Institution. Pero el ambiente es muy bueno. El hecho de que es pequeña tiene la ventaja de que tienes interacción con todos tus colegas. Tiene la ventaja también de que, desde el punto de vista de investigación, tienes los instrumentos que se necesitan, o por lo menos en mi caso, para hacer mi investigación, desde el punto de vista familiar o personal. Nos... Caronina Norte nos encanta, nos encanta el clima, nos encanta la posición geográfica del estado. Entonces, para mi familia también era conveniente. Entonces, son varios, varios factores que me movieron a tomar la decisión de aceptar. Pero, bueno, pues todos positivos y hasta ahorita todo, todo positivo. Entonces, la universidad ofrece, es un lugar donde los estudiantes pueden, es un proceso de aprendizaje, como comentaba, y pueden seguir, y pueden tener alternativas. Digo, es un lugar donde se puede cometer errores en el sentido que a lo mejor puedes seguir otras carreras de las que originalmente pensaste, que puedes, no sé, hacer investigación, si tú quieres, o puedes formar partes de grupos, puedes, digamos que es una etapa, o por lo menos yo lo veo así, en donde puedes explorar. Yo creo que la palabra es explorar diferentes, diferentes cosas que a ti te gustan. Ya cuando sales a la industria, cuando sales a un trabajo más formal, como que eso te limita un poco más los horarios, a diferentes situaciones, te limitan a qué tanto puedes hacer. Y, bueno, también hay una transición para algunos, empiezan a tener hijos, o cosas así, que también restringe un poco más. Entonces, la universidad siempre la he visto, no solamente desde el punto de vista de enseñanza, de la parte académica, que estás en el proceso en el que tienes, estás aprendiendo acerca de alguna, algún área, pero también de, de, de explorar de, de, de la última etapa, donde puedes decir, ok, voy a hacer una locura, y me voy a unir a un grupo de teatro, y a ver qué pasa, o a hacer investigación, y a ver si me gusta. Y si no te gusta, no, no pasa nada, no, nadie, nadie pierde nada. Una pregunta, porque definitivamente ha tenido un gran impacto en el sentido, no en el sentido, precisamente, digamos, de mi desarrollo como profesor en cuanto a la investigación, pero en cuanto a la enseñanza y los, y el impacto que puedo tener yo como profesor de, con un origen mexicano, en un origen latino, en, 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 en mis estudiantes, es, es donde ha tenido un mayor, mayor impacto. Y, y también darme cuenta de ese rol que puedo, que puedo tener, tomar ese rol y decir, bueno, yo quiero participar en, en diferentes programas, como el AGEP Program, donde yo puedo tener ese rol que puedo hacer una diferencia para, hacer una diferencia para estos, para estos estudiantes. Mi, mi grupo es muy, muy diverso. Tengo estudiantes tanto afroamericanos, como latinos, como de otros países. Entonces, eso es algo que ha sido muy importante para mí. Creo que, creo que mi origen sí ha hecho una diferencia por ahí, sí, bueno, sí, sí veo otros, otros, de otras situaciones de otros compañeros. Este, entonces sí, ha sido muy, muy relevante en, en ese sentido. Tratar, tomar el rol como profesor latino y, y llevarlo y hacer un impacto para, para no solamente grupos latinos, pero grupos afroamericanos o, o otros grupos, tratar, tratar de, 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 nos, me ha hecho ver la, la, la relación entre esos grupos, eh, eh, diferente. Desde el punto de vista de este, de este programa, para grupos, ah, minoritarios, creo que tiene un, un impacto, ah, bastante, bastante grande en tratar de los diferentes, ah, departamentos, diferentes programas que están asociados, de los diferentes, e infocarse, en esos estudiantes, para que puedan a seguir adelante, porque no, algo de lo que no nos damos cuenta como profesores, en, en general, es que, eh, los estudiantes que son de, minorías, eh, étnicas o, ah, o grupos minoritarios, eh, eh, el proceso es diferente, hay diferentes barreras que ellos tienen que pasar, que no es común para otros grupos, solo empezando porque son uno o dos, entonces no hay una comunidad ahí con la que ellos puedan compartir sus experiencias, que son experiencias únicas, entonces creo que este programa, una de las partes que he visto en que se enfoca es ayudar a esos estudiantes, ya sea a través de un guía, un advisor, ayudarlos para pasar por esas barreras, ayudarlos para que terminen, completen sus clases, ayudarlos para que terminen su investigación y promoverlos para, o inculcarles la semilla para que sigan una carrera en la academia, entonces creo que eso es un gran impacto, un gran logro de este programa. Sí, sí, definitivamente no creo que él tenga problema de que hable de esto, es un estudiante latino, primera generación, se llama Daniel Vega, Di Vega, de hecho es ahorita un profesor de tiempo parcial en la universidad, fue uno de mis primeros alumnos de licenciatura, de licenciatura de college, y después digamos que el impacto que tuvo, o por lo menos eso es lo que pienso, y bueno, confirmado después por él, que tuvo no solamente la investigación, pero el hecho de estar yo aquí como latino, lo animó a él a seguir una maestría en química. Entonces, tuvimos situaciones de falta de comunicación, pero al final terminó su maestría, salió a trabajar a la industria, ahorita él está como lecturer en esta universidad, y también trabaja en Davidson College, entonces esa es una conexión especial y que me siento muy orgulloso de todas esas situaciones que se fueron dando durante la maestría y que fuimos saliendo adelante, lo ayudó a él para seguir su propia carrera, definir su propia carrera, Bueno, primero le aconsejaría a un estudiante que quiere seguir una carrera como profesor en esta área, sería a que esté preparado para las frustraciones, en el sentido de, bueno, las matemáticas, la química, ciencias, no es, y no quiero demeritar otras ciencias, pero bueno, no es fácil, siempre vamos a chocar o tener problemas con, bueno, que no tenemos una buena calificación, que a lo mejor nos frustramos y decimos eso es muy complicado. Entonces, la persona que quiere seguir estas carreras tiene que tener cierta tolerancia a la frustración, porque va a pasar, son conceptos fáciles que se pueda entender a la primera, entonces hay que poner el esfuerzo, hay que poner la perseverancia para seguir adelante en esta carrera, en este tipo de carreras en ciencias. Eso sería como, digamos, como un consejo en general cualquiera que está tomando o queriendo tener una licenciatura en química o en matemáticas o en física, bueno, eso sería un consejo en general. Ahora, de manera más particular para alguien que quiere seguir la carrera como profesor, en esta área, pues bueno, mi primer, o uno de los consejos muy importantes sería tener una red de apoyo, una red de apoyo en el sentido de que haya alguien que te pueda dar consejos en cuáles son los pasos que tienes que seguir si quieres seguir esta carrera, esta profesión en la universidad. O sea, incluso pasos tan sencillos como decir, bueno, vea una conferencia de este profesor que te va a dar una idea de cómo es el trabajo, o toma este workshop para enseñanza que te va a dar técnicas, hasta una red de apoyo, hasta cuando te sientas frustrado o te sientas desanimado que te diga, no, adelante, esto es parte del proceso, pero sí, adelante, e incluso red de apoyo para decir, bueno, a lo mejor no se tienen las habilidades para esta carrera, que también es válido. A veces empezamos en una carrera que pensamos que ese es nuestro objetivo y a lo mejor las habilidades no están ahí, no es malo, digo, incluso es bueno saberlo saberlo antes que después, que ya invertiste mucho tiempo. Si lo sabes antes, te puede ayudar para decir, bueno, mejor me voy por esta carrera. Entonces, red de apoyo es muy importante en todos los sentidos, no solamente de apoyo de animarte, pero de apoyo de darte consejos o de apoyo de decirte, pues a lo mejor no es por ahí, tienes que buscar otra opción.